El Gato A ver dónde estaba el Gato Pero el Gato no, el Gato está ahí Tú no te acuerdas cuando le dijiste Voy allá por ti, te dijo el Gato Sí, sí, sí Claro ¿Quieres darnos a entender que eres Una energía negativa, una energía diabólica? Pues si eres tan diabólico Y tienes tanta energía ¿Por qué no vuelves a mover la pelota De cera? ¿Por qué no das un fuerte golpe? O si tienes tanta fuerza Apaga tú la vela Venga, si tienes tanta energía ¿Por qué no apagas una de las velas? Ya que te molesta Son siete Un número Bíblico y sagrado Y lo que pretendes de alfa y vela, ¿no? ¿Tú nos puedes ver? ¿Me puedes decir tu nombre? Yo no me acuerdo del nombre que dijo, pero... No, no, no No, no lo recuerde No, no lo recuerde Pero sabes que te tienes que ir Pero sabes que te tienes que ir Que tú no eres de este plano Sabes que estás en la casa de una familia Muy cristiana Muy cristiana Y aquí no puedes actuar como a ti te gustaría Suponiendo que seas una entidad negativa Si puedes actuar Venga, pues mueve un cuadro Ahí tienes la cruz de Cristo Intentala mover Si eres un demonio Como quieres darme a entender Hazlo Venga, sé valiente y hazlo No nos vamos a asustar Fíjate, si tienes poca energía Que no eres capaz de mover Ni las llamas de la vela Sabes que ya no te puedes ir de este tablero, ¿no? En este momento esa energía no se puede ir de aquí Está encerrada Porque está encerrada Está abierto el portal Y lo que intentan cuando son energías negativas Es salirse del tablero Que el vaso salga del tablero y se libera, ¿no? En este caso esa energía ya estaba liberada Porque le dejaste la puerta abierta Pero por la curiosidad Dice que la curiosidad mató al gato La tenemos aquí ahora mismo Ahora lo que tenemos que hacer es Que se vaya Hace mucha fuerza Además te leas los brazos destrozados Tengo los brazos aquí Que me duelen Me duelen los bici Sí, te he visto las cosas Y he hecho muchas sesiones de huijas, ¿eh? Bueno, pues yo creo que nos vamos a averiguar No quiero que me respondan ni Teresa ni tú Aunque le mediría a ustedes Pero no hablé Ni John tampoco No vamos a sacarle mucho más Tampoco creo yo que queramos saber mucho más de esta presencia Se hace pasar por una entidad, un demonio Si fuera un demonio o algo negativo Primero que no estaría habitando aquí Ante tanta energía positiva Y luego Y luego que lo que yo te dije que pusiera o hiciera es hacer bio, ¿no? Quiere decir que no es una energía malísima Si tiene fuerza Porque como ves esa bola de cera No lo mueve cualquier energía Ni yo he visto eso en 14 años y pico Te lo juro que de vista a vista Lo que yo acabo de ver, valga la redundancia de caerse Eso con esa fuerza Y la otra bola que estaba al lado Que se tendría que haber caído antes No se ha caído Pues a mí me ha dejado rayado, ¿eh? Que tiene mucha fuerza Y al estrellarse contra eso Y hace el amago de tirar Y además mira En un tablero de huijas Que es lo que yo quería comprobar Tú y yo Normalmente hace falta de 3 a 4 personas, ¿no? Serían 3 o 5 Y no hace falta Tiene tanto la energía tuya Que la que estás utilizando Yo realmente Te estoy sirviendo para darte un poco de energía Pero eres tú realmente Ahí te duele ahora mismo los brazos Esto Es que no puedo quitar ahora los brazos Pero me duele los antebrazos Como si estuviera agarrándome O tú lo descansas Es que me está agarrando los brazos Así que es increíble la energía que tiene Ahora después te lo voy a enseñar Cuando nos podamos soltar Te lo voy a enseñar Esa es la sensación que tengo Bueno, pues vamos a ir preparándonos El golpe, ¿no? El golpe, ¿no? Y a Teresa Que... Que se ha escuchado Que se ha escuchado perfectamente Un golpe ahí en la habitación O en el salón O en el salón Bueno, Teresa Pues la única... Si quieres dejarlo conmigo La única visión La única visión Que tienes Sin hablar Cuidado Que se puede ¿Vale? Cuando yo te diga Teresa Alrededor de la copa A un círculo colazar ¿Vale? Todo esto ¿Vale? En el momento que yo te lo diga Pero nosotros ya no podemos quitar las manos ¿Vale? No, no Pues te vamos a... A despedir Te vamos a mandar Del sitio de donde vienes Que ahí no hay nada para que se quede el vaso así enfermado, ¿eh? Se ha quedado así No sé si el John ha enfocado El vaso se ha quedado parado Y se ha elevado Se ha girado hacia ti Quedando parte en hueco No le vamos a preguntar más nada porque tampoco nos interesa mucho Si nos interesa ¿Cómo te llama? ¿De dónde viene? No lo sabes No lo sabes No lo sabes De dónde viene, ¿no? ¿Eres algún alma que tiene que pagar todavía Aquí en la Tierra Alguna deuda? Hostia, ha sido en el mismo sitio Menos mal que no se salió del tablero ¿Vale? Aquí Ahí tiene un punto de energía Donde se queda parado Y ha conseguido eso No lo he conseguido de primera Ya no lo deje Porque está en el vaso todo lo que pueda para acá Espérate, aquí Deleza, coge la sal En el nombre de Dios Todopoderoso De todas las energías angelicales Te despedimos Te despedimos Para que te vayas de esta casa Que no vuelvas más Que se te cierren las puertas En el nombre de Dios Todopoderoso Del Arcaje San Miguel Vete de esta casa Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Por la encima de nuestras manos Por el poder de la cruz Por el poder de Dios Que no quede ninguna energía Para quitar este vaso Que las puertas se hayan cerreado Con la sal Y que no vuelvan perdiendo La buena energía en esta casa negativa Que así sea y así será Que cada uno interiormente Reza el Padre Nuestro Con el poder de la cruz De la cruz Con el poder de la cruz ¿Hay alguien aquí con nosotros? Con un poco de sal y la chamoné en la copa. Así, pero en los antebrazos. Creo que sí es contigo. Estaba así. Sí es contigo, sí es contigo. Era una valión. Sí es contigo. Yo creo que ya no está aquí esa energía. Creo, ¿no? Sé que no está aquí ya esa energía. La hemos echado. No era un... Ya podéis encenderlo si queréis y pasar por hoy. No, aunque se hacía pasar por una entidad negativa, no lo era. Si fuera un demonio del bajo astral, una energía del bajo astral, con tantas imágenes, etcétera, etcétera, sería más difícil que se manifestase, ¿no? Eh... Mi opinión... Mi opinión es que era una entidad de las que hay, porque cuando se abre la Ouija... Cuando se abre la Ouija, lo que aparece, no creamos que yo quiero hablar con mi padre, con mi prima, con un tío... A ver si me toca la lotería, eso es una glipolle con perdón, que pregúntale eso en una Ouija, o cuando mi vieja novia o novia, es que... Es para darle con el tablero en la cabeza, al que lo pregunta. La Ouija realmente no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque abrimos un portal que no sabemos, a lo menos ese portal es nuestro inconsciente. Y a través de nuestro inconsciente pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? Energías negativas. Los que son energías negativas, personas buenas, no están aquí, en el bajo astral. Y si tú tienes una presencia de un familiar, lo más lógico, que a la hora de manifestarte, a ti te transmite tranquilidad. Este tipo de energías, lo que te transmite un poco de intranquilidad, de que tú no estás cómodo, ¿no? ¿Pero por qué se me ha olvidado el padre en eso? Porque no querría que lo dijera. Pero ya cuando hemos terminado... Lo que pasa es que yo lo he estado diciendo por ti, desde que estaba en silencio, lo he estado diciendo. Es que no me salía. Pero, la manifestación de que estaba, lo hemos visto. Bueno, yo lo he visto. Y ustedes lo habéis escuchado, como esa bola se ha caído. Luego preguntarme a mí, creo que se diría a mí, el día que estuvimos aquí, cuando dijo, ¿tú quién eres? Como diciendo, ¿tú quién coño eres, no? Para estar aquí intentando molestar. Y lo que más la ha fastidiado, es esto. Que se encendieran las velas. Luego se la quería dar de malo, o de mala. Y quería una... que no quería una vela. Quería que se quedara el número del anticristo, el ser. Entonces, está puesta de tal manera, si habéis observado, como una forma de cruz. He intentado poner las velas. La sal, si alguien le dirá por hacer esto, cuando despide esa energía, una vez que la tiene aquí, es suya. ¿Vale? Mientras que la tengas aquí, la energía no se vaya a ningún lado. Lo que tienes que echarla. ¿De qué manera? Cerrando el portal. Que en una sesión de Ouija, alguien se atreva a hacer una sesión de Ouija. Bien hecho. Hay que hacer un círculo de sal alrededor de las personas que se sientan. Y una vez que se sientan, no pueden salir del círculo de sal, hasta que no se despide esa energía. Ese es el problema que hay con la Ouija. Que la gente la hace, a uno le da miedo, a los otros se ríen, el otro se levanta, pum pum, y dan la puerta abierta. De algo que no sabemos. Esta copa, pues cuando podáis, la alargáis. No le quites la sal, si tiene un sitio de río, que corra el agua, la tiras. Yo no te lo hago, porque lo tiene que hacer él. Es que haces tú. Aunque vayas con tu madre, pero lo tienes que tirar tú. Así que ahí te la dejo, que no tiene ningún peligro. Pero se ha hecho algo que no es bueno ya que la tengas aquí en la casa. ¿Vale? Y ya me lo iréis contando. ¿Hay alguna manifestación así? Lógicamente es lo que hay aquí en la casa. Pero ya eso, como estuvimos hablando, lleva ya aquí, desde que tú te viniste a vivir, ya tenías tú esas presencias. Entonces no son malas. ¿Vale? Pero lo que no era bueno, que por eso yo me centré, fue en la Ouija. Fue en la Ouija. Cuando me dijiste, con la edad tuya, que has hecho una Ouija aquí, has dejado un portal abierto. El que le está conmigo sigue practicando esas cosas. Pues lo que se va, lo que va a conseguirse es que... ¿Cuántos años tiene ahora? Mi edad. Vale, 20 años, ¿no? Pues... Va a llegar un momento... Esto se vuelve como una droga. Esto es una droga, ¿eh? A mí me ha pasado. Eh... Que lo que le va a traer son infortunios. Y bueno, en mi edad detrás hay infortunios. Y no se cobre vida de familiares, o incluso la propia persona puede llegar a suicidarse, ¿eh? Con esto. Hay que tenerle mucho respeto. En... En el norte, familia de unas personas que yo conozco hace muchísimos años. Eh... Tres... Chicas, las tres estudiando derecho, hicieron una Ouija. Pasaron mucho miedo. Dejaron el cartoncito con el vaso en el sitio donde lo hicieron. Y en cuestión de seis meses murieron las tres. Una cogió el coche. Aparcó en un acueducto. Y se tiró. La otra se abarcó en la ventana de su casa, con la persiana. Y la otra lo mismo. También se suicidó. Ya no me acuerdo bien. Y la persona que me lo ha contado es familia... Es familia de... Era familia de... De esas niñas. Que yo cuando me enteré, me quedé de piedra. Y fue a través de la Ouija. Ella decía que se sentían... Eh... Como acosadas por las noches. En su dormitorio. Tenían que dormir con la luz encendía. Una de ellas... Se iba... Se iba a la cama con los padres. Estamos hablando de chiquillas universitarias. Que no tenían ningún tipo de problema mental. Ni nada. Uno lo puede tener. Pero los tres no. Y se cobró la vida. Y como eso hay muchos casos. Yo solo escuchaba casi a Ouija. Y también se suicidó. Que sí, sí. Se tocó el pastilla. Sí, sí. Y a mí me pasa una cosa. Con esta Ouija muy curiosa. El del año 2005. Porque yo la tengo del 95, 96. Como yo sabía. Pues el año 2000... Vamos con el 2003, lo mejor. 2003, 2004. Lleva yo un poco de tiempo viviendo en mi casa. La tenía yo aquí encima. La cogí para limpiarla. Y me la puse aquí encima. Y yo había estado cortando unas flores. De estas para el cementerio y para mi abuela. De estas de plástico, ¿no? Y tenía las tijeras aquí. Y no me da nada que poner la tijera aquí encima. Yo escucho el conocimiento, ¿eh? Pongo aquí la tijera. Y me pongo. Si hay alguien aquí. Como mi casa fue una residencia de ancianos. Pues mira yo que atrevido. Digo, si hay alguien aquí que mueva la tijera. Y hace la tijera. Es un salto. Que en mi casa. Esta Ouija ya no se... Mira, para que vea que yo no miento. Osemi, cuando yo traigo la Ouija esta. Que tiene la Ouija puesto. Unos taquitos de madera para ponerlo en el suelo. Tenía unos taquitos de madera puestos, ¿no? Porque yo la tengo puesta en el suelo. Puesta en un rinconcito. Y ahí está. Como que aquí te ven los... Los de los adhesivos de la Ouija. Yo ya no la utilizo. Se utilizó en verme. Nos pasó una cosa. Nos abrujieron. Y yo la Ouija. O la experiencia que tuve con Fran. Que me metí con la dueña del cortillo. Y nos la usó el foco. Lo que si se escucha cuando tu estabas en lo de la cuya. Se escucha por el bloque. Si. Y el golpecito. Por el salón. Claro. Es que ya estaba atrapado. Ya sabía que íbamos a... Esto es, ya te digo. Como un caramelo en la puerta de un colegio. De niño. Lógicamente. Ha venido. La curiosidad mató al gato. Es muy difícil. Si una presencia. Si fuera mala, mala, mala. Lo teníamos más difícil que fuera él. Porque en el momento que lo tenemos aquí. Lo tenemos capturado. Pero intenta tirar la culpa. Claro, no. Lo ha tirado. No. 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 No haber estado las cámaras grabando, que siempre lo digo, hay que entrar a los sitios grabando, pero aquí hemos estado hablando sobre el tema, de tal manera que, bueno, ahora ya me pongo el chaleco, ya empezamos la grabación de la Ouija, preparamos las velas, y ha sido el arrancar el menos imprevisto, porque de verdad te lo digo, ven y un momento, ponte ahí a favor, ¿dónde está Ocemi? Esa rueda no se enciende, ponte ahí, ¿vale? Mira, tú vas a hacer yo, estás aquí, y estaba poniendo por las velas, ¿no? John, tú ve aquí, muévete un poquito si quieres, tú te quedas ahí. Estas bolas, lo estás viendo, ¿no? Si me equivoco, me lo decís, ¿vale? Estaban puestas aquí, ¿no? La grande atrás, ¿cómo estaban? Entra yo, entra. Vale. Así llevas desde Semana Santa, ¿no? Desde Semana Santa que se puso por último. Vale. Y yo, lo que veo es, imagínate que, imaginarse todos los telespectadores, que Jonathan está allí de frente, y está viendo esto. Ponte John, ponense ustedes aquí, o sea, ponte allí al frente, ¿no? Vale. Yo estoy ahí, pero yo estaba mirando hacia allá, y yo lo que escucho es esto. Escucho esto, mirad. Escucho algo moverse, y es cuando veo esto caer aquí, pum, pum, y caer. Y tirar un angelito que estaba atrás de él. Y tirar un angelito que había ahí. Y dice el rojo, el rojo ese. Y digo yo, si esto lleva de las navidades, ¿qué ha esperado? ¿A caerse hoy? ¿Es la casualidad? No. Y cuando estábamos hablando, ahí se escucha como algo metálico en el ropero. Y porque no se ha caído la bola que está arriba. Exacto. ¿Sería más fácil que se caiga la de arriba que la de abajo? Que la de abajo. ¿O las dos a la vez? Mi relación es por no hacer ruido. En fin, yo espero, Semmy, que ya no tengas ningún problema. No, yo ya no vuelvo a hacer, no voy a amar. No se debe. Nunca más. Mira, yo lo he hecho, ya, por hacerte el favor, pero, yo sería muy difícil que hiciera una sesión de Ouija. Porque, aunque uno pueda tener experiencia, aunque uno lleve desde que, desde tu edad, de 14 años, hasta casi la fecha, pero, tú no sabes con qué lidias tú ahí, no sabemos qué se abre ahí, estás tú. Imagínate que hay cinco personas haciendo un tablero de Ouija. Cada uno de un padre y de una madre. Hay tres, ¿no? Tres. Sí. Tres personas y de diferentes padres. Claro, tú y medio de una Ouija normal, cinco personas aquí. Y dos sentados, el otro. Ahí se, entre el miedo, la risa de mucho, la incredulidad, todo eso se junta ahí. Y forma algo que nosotros no conocemos. Nosotros, nuestro interior realmente no sabemos nada. No sabemos qué activamos aquí para que aquí se abra una puerta y pueda entrar energía. O a lo mejor aquí no se abre la puerta, es una tabla. Es un instrumento que nos vale para que se abra aquí, en nuestra psiqui. Y de ahí, ¿qué hay? ¿Qué salvo? Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con la Ouija inmaculada de ustedes. Con 14, 15 años, está hirviendo de energía. Pues no debes de... Nada. Nada, el que quiera hacer la Ouija, que la haga él. Y los problemas para él, luego vienen los problemas de trabajo, los problemas de... La depresión y todo lo trae un tablero de esto. No, 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 pues tú nada, el que quiera... No, no, tú sí puede estar aquí, aunque no está haciendo nada. No, no, tú sí puede estar, en la sección de Ouija puede haber 47. Los que vayan a participar están aquí, los que no están ahí. A excepción de que lo que hay aquí, diga que no quiero a la gente ahí. ¿Me entiendes? Pero si no, ¿qué le voy a impedir? Es más energía, contra más gente haya en una sección de Ouija, más energía protectora hay ante una entidad de estas. Por eso yo te he dejado a ti aquí y a tu madre, sin participar, pero lo he dejado porque soy un punto de energía. El otro día, ¿por qué no hubo más manifestaciones aquí? Porque habíamos mucha gente. Si el otro día llegamos a estar los que estamos, a lo mejor... Es lo que se perdería en los obvios. Exacto. Por hablar de nosotros. Exacto. Bueno, pues les reemplazo a todo el mundo. Gracias. Quiero decirles que la próxima semana van a haber una investigación increíble. Estuvimos en un lugar único. Nunca las cámaras de buscadores de armas habían estado ahí. Y las experiencias que tuvimos en esos dos lugares que ustedes van a ver a lo largo del mes fue increíble. Daros las gracias, por favor. Si os gustan los vídeos, suscribirse. Y si no os gusta, también suscribirse, que es bueno también. Gracias. Yo ha sido increíble lo de la puta bola de cera. Dios, que me he quedado de pie. Burograma ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.